Como inicio, puedo comenzar por el titular de esta rueda de prensa, que es lo principal que voy a comentaros, es que la ADL de Torrelavega va a impartir nuevos cursos de cocina y restauración. Como todos podéis recordar, va a ser dentro de muy poquito un año que comenzamos esta nueva andadura en el mundo de la cocina y la restauración, con una escuela-taller y un taller de empleo, lo cual supuso un inicio de 60 alumnos y un total de ocho profesores. El taller de empleo ya finalizó allá por abril con unos excelentes resultados y más o menos podemos decir, aunque todavía nos quedan datos por recoger, que el índice de ocupación de empleo de estas personas que salieron es superior al 60% y los alumnos de la primera escuela-taller finalizarán a finales de octubre. Y las expectativas que van a tener estos chicos y chicas de encontrar empleo, yo creo que van a ser bastante mayores de las que en principio habíamos esperado. Podemos decir que las dotaciones, la dotación que tenemos de cocina y de restauración, están teniendo un pronóstico excelente y que está prácticamente al 100% de lo que puede dar de sí. Sin embargo, estos proyectos con los que comenzamos, la escuela-taller y el taller de empleo, eran específicos para gente parada, pero con unos requisitos especiales. O sea, no todo el mundo que estuviera parado puede acceder a este tipo de cursos. Por eso, desde el primer día que hicimos la dotación, no solamente homologamos para este tipo de cursos, sino que también buscamos la homologación completa, es decir, poder homologar para poder impartir certificados cursos para todo tipo de parados. Con lo cual, en el 2016, cuando salieron las subvenciones para los cursos, solicitamos cursos para todo tipo de parados y tal vez recordéis que nos concedieron todo lo que habíamos pedido. Y esos cursos son los que van a empezar a andar, aunque uno de ellos ya ha comenzado. Estos cursos son principalmente para parados, para todo tipo de parados, aunque también no se cierran las puertas para aquellas personas que están ocupadas, que están trabajando, lo que pasa es que dependen de qué queden plazas libres o no. Estos cursos que van a tener como característica la consecución de certificados, vamos a comenzar tres de ellos con certificado del nivel 1, que son en operaciones básicas de restaurante y bar, operaciones básicas de cocina y operaciones básicas de pastelería. Y después vamos a tener cuatro certificados de nivel 2 en servicios de restaurante, servicios de bar y cafetería, repostería y cocina. Como veis, también no solamente pensamos en los certificados de nivel 1, sino que también queremos, como decíamos al principio, ir ampliando para que todas aquellas personas que estén demandando empleo puedan acceder a diferentes niveles. Y esto nos lleva a pensar y nos lleva a luchar por conseguir certificados del nivel 3 de cara al año próximo. Es importante que todos estos cursos que van a dar comienzo en septiembre y como mucho a principios de octubre, van a ser impartidos en horario de tarde, porque la cocina está al 100% ahora mismo en horario de mañana, ya que tenemos alumnos de esa primera escuela-taller que comenzó el año pasado y tenemos también alumnos de la segunda escuela-taller que comenzó en mayo. Por lo tanto, los horarios de estos cursos van a ser desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Bueno, de este modo, con esta programación, la escuela-taller durante la tarde va a tener unos 75 alumnos y 5 docentes, lo cual no se había dado que estuvieran, si lo unimos al resto de los cursos que ya se están impartiendo por la tarde, este nivel de ocupación no se había dado desde al menos 10 años en la escuela. Estamos, como decía, al 100%. Y el total de alumnos que va a haber tanto por la mañana como por la tarde superará los 200. No obstante, también nuestra ambición, como decía, no solamente es llegar a todo tipo de parados, sino también a aquellas personas que están en activo y que sienten la necesidad de formarse, de sacar certificados en este mundo de la cocina y la restauración. Y tenemos también programados cursos para personas en activo. Esos cursos se impartirán los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, buscando el horario que creemos que mejor les puede venir a esas personas en activo. Además, estos cursos que tenemos programados para las personas en activo van a ser modulares, es decir, que para poder conseguir un certificado lo van a poder hacer a base de ir accediendo y haciendo diferentes módulos, lo cual no les va a estar implicados en el estudio y en la preparación durante mucho tiempo, sino que lo van a poder hacer consiguiendo poquito a poco diferentes módulos hasta adquirir el certificado completo. Y luego, bueno, deciros que lo principal ahora, como son los módulos que vamos a iniciar, son, como decía, los siete cursos que he citado ya, simplemente aprovechar vuestra presencia aquí para llegar a todas aquellas personas que estén interesadas y decirles que los desempleados, por supuesto que tienen que estar inscritos en la oficina de empleo, en el ENCAN, y tienen que ir y decir que están interesados, es decir, tienen que hacer como una preinscripción para poder entrar en la selección de los alumnos y después aquellas personas que estén en activo, que lógicamente no están inscritas en el paro, pues pueden venir a la agencia, pasarse por la Agencia de Desarrollo Local de Torralavega y le daremos todo tipo de información. Aunque tengo también que decir que todos, para todos, estamos abiertos en la Agencia de Desarrollo Local, tanto para parados como personas en activo.